¡Alemania! ...de toda una nación de cara a este evento que se celebra cada cuatro años. Nos espera un mes de adrenalina constante hasta llegar a la gran final. Pónganse cómodos para lo que será, al menos para las partes interesadas, una montaña de emociones dura a la par que interesantísima. Un estadio imponente, ideal para un partido de estas características. ¡Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro! ¡Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro! ¡Otra muestra de lo impresionante que va a ser el encuentro! ¡Otra muestra de foca! ¡Otra muestra de una buenadaya! ¡Otra muestra! ¡Atra muestra! ¡Atra muestra! ... ¡Aquí estamos! ¡En el primer capítulo de este torneo de edición especial! Pues sí, Carlos, estoy deseando que esto empiece ya. Hoy damos el pistoletazo de salir al evento más importante del verano a nivel futbolístico. Y puede que de todo el deporte, además, ¿eh? Espero que los países y los futbolistas sean conscientes de ello. Estoy seguro que lo van a ser, pero bueno. Además, me encanta que en esta edición no haya un solo país anfitrión. Eso es importante. El hecho de que se celebre en varias naciones ha generado además una tremenda emoción entre la gente de todo el continente. ¡Acaba de comenzar el partido! Venga, una pregunta rápida. ¿Quién será la figura clave? Tony Kroos. Es que Kroos representa muchos aspectos al organizador total. Puede jugar de interior, puede jugar de medio centro, tiene buen disparo. Si hay un hombre que cubre varias facetas claves en el medio campo, ese es Tony Kroos. Sí, yo también apostaría por él y seguro que la función piense igual. Hay claro contacto y por tanto falta. El portero saca el largo. Schuller. Balón por alto entre líneas. Quiso pasársela, pero no logró conectar con su compañero. Rafael Varane. Pase largo arriba. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente. Para mantener a los jugadores de banda del rival a raya, yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre el flanco, lógicamente. ¡Qué buen corte! ¡Justo, justo lo que necesitaban! Alemania trata de buscar esa chispa. ¡Menudo portento físico está hecho! Berner. Juega hacia la banda derecha. ¡Viva! La recibe. ¡Sané! ¡Tenemos una señora ocasión! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. ¡Prefiere jugar el balón en largo! Inter. Busca una buena jugada. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Se hace con ella! Pavard. Decide mandarla hacia adelante. La manda arriba. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Kimmich. Busca una buena jugada. ¡Ahí ha dado listo! ¡Ahí ha dado listo! ¡Gintern! ¡Sané! ¡Gintern! ¡Tony Cross! ¡La contra la cante! ¡Gintern! ¡Una legión de juego combinativo! ¡Despeja como puede! ¡Y desbarata su ataque! ¡Gintern! ¡Qué habilidad! ¡La pone dentro del área! ¡No se complica! ¡Está en el área! ¡Ple dio fatal! ¡Llega a destiempo! ¡Fácil para el árbitro! ¡Es penalti claro! ¡Y el índice del árbitro lo señala categóricamente! Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. No pueden dar tantas facilidades al rival. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Fácil para el árbitro! 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 ¡Con calma y tranquilidad! ¡Como debe ser! ¡Buen pelantías! ¡Sabía lo que quería hacer y no les falló la ejecución! ¡Fácil para el árbitro! ¡Fácil para el árbitro! ¡Fácil para el árbitro! ¡Fácil para el árbitro! El partido se reanuda con el 1-0 Han conseguido ponerse por delante, por fin Pero ojo, no tienen que dejar margen de reacción Cambia hacia la otra banda Dembélé Llegaros al final del primer periodo Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Pues te voy a ser sincero No me imaginaba que el partido fuera a ser tan bueno La verdad es que está siendo mucho mejor de lo que esperaba Estamos viendo de todo y lo que nos espera Pero no me pidas predicciones, por favor Alemania Se va al descanso con la tranquilidad de ir por delante en el marcador Este será un gol muy importante para lo que resta de encuentro Arranca ya el segundo tiempo Alemania A un gol por delante Hernández Rafael Varane Pavard Despedir Pavard La devuelve hacia la medular No dudó en interceptar Que intentará Alemania Y se encarga de poner el balón en la banda Quiere zaparse de la defensa Puede buscar a un compañero dentro del área Bascula Se le va buscando el remate La tasa de maravilla El mérito es el guardaneta, claro Pero bueno, tenía que intentarlo Hernández Cambia el juego a la otra banda Mbappé El guardameta atrapa el balón Toni Kroos Que nos acaba de mostrar todo el gol que atesoran sus botas Gnabry Alemania Ha marcado en las postrimerías de la primera mitad Lo que les da una ventaja de 1-0 Remata Podría haber entrado Quizá le pegó antes de tiempo Y por eso la pelota se fue desviada Pero no deja de ser mala suerte Shule Optan por retrasar esa pelota Toni Kroos Shule Pase largo hacia adelante Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada A ver qué se le ocurre Pavard Esta misma Rapeo y fuera con confianza Y ahí está el resultado Es gol Francia no se ha rendido Y ha conseguido su objetivo Una precisión de Ciruzano A veces es mejor no pensarte dos veces y probar suerte Le pegó de fábula Impresionante La puso a buen recaudo del portero Hay cambio por parte de los dos equipos Müller sale al campo para revolucionar el partido Sin duda Es una bendición contar con jugadores incisivos como él El partido se reanuda Con tablas en el marcador La verdad es que las ocasiones claras claras de verdad suelen escasear Pero por ahora las han aprovechado Balón para arriba El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él para cortarlo Diñé Gran juego de toque Qué buen control Cambia el juego a la izquierda Y ahí va el pase La manda bien lejos para alejar el peligro Va a marcar No puede fallar Y va a marcar Una oportunidad perdida Cada vez que golpean la pelota se nota mucho lo que hay en juego La presión les ha podido Y una nueva sustitución poco después de la anterior Brandt va a salir con la misión de proporcionar balones a los jugadores de arriba Seguro Vamos a ver bastante movimiento en la delantera Alemania trata de crear juego El ataque se desarrolla por la izquierda ¿Qué pasará? Pierde el duelo físico Una exhibición de toque Espectáculo para la grada ¡La pone! Esa podría haber sido su última ocasión No pueden perder más tiempo en la medular Tienen que irse arriba Kanté Griezmann Pasa al hueco La controla y tiene espacio Ahí va el cerdo Intenta despejar la pelota Mbappé Prueba el disparo Se queda corto ese rechazo Se queda corto ese rechazo A ver qué se saca de la manga ¡Ocasión de disparo! Se dispone ¡Mbappé! ¡Demasiado lejos! ¡Aplausos lejos! ¡Bappé! ¡Aplausos lejos! ¡Aplausos lejos! ¡Aplausos lejos! Y lo concluye. No es desde luego para tirar cohetes. Pero bueno, hay que empezar por algún lado. Desde aquí a mejorar. Coméntanos cómo has visto el partido. No han logrado llevarse la victoria, eso es cierto. Pero han conseguido sumar. Y podrán afrontar el siguiente partido de Leía con mucha menosprecia. Y quiero dar las gracias a Maldini. Con el que me lo he pasado de nuevo fenomenal. Mil gracias, Carlos.